He venido aquí llorando a pedirte tu perdón Si no me lo vas a dar mejor arráncame el corazón Y mátame como quieras que sin ti muerto ya estoy Ven y córtame las venas que yo quiero morir hoy Y dime si no te remuerde la conciencia No es culpa de este cariño voy llegando a la demencia Y dime si tú no piensas volver conmigo Así me voy preparando pa' lo difícil de mi destino Sin ti no quiero la vida Sin ti prefiero morir Sin ti no quiero la vida Sin ti prefiero morir Sin ti no quiero la vida Gracias por ver el video.